Después de este aumento y me imagino las caras de sorpresa y las caras largas también o de preocupación porque si uno no tiene cargado 4 pesos más en la tarjeta, no vuelve hoy. Bueno, lo importante es que son los viajes plus, Sonia, porque en este caso seguramente que si te están faltando algunos pesos bueno, pasás la tarjeta y viste que tenés dos viajes en los que podés viajar si no tenés el monto. Claro, un saldito negativo después, cuando vas a cargar, por supuesto que eso se te descuenta. En este momento se fueron todos de la parada de colectivos, recién hablábamos con algunas de las personas y decían y bueno, la verdad que impacta, cuesta, se hace cada vez más difícil, se nos ha licuado el salario, que es más o menos lo que venimos pensando todos. Si te parece, primero compartimos en este caso la palabra de algunos concejales de la oposición que hablaban con respecto a este nuevo aumento, que dicho sea de paso también el primero de octubre va a haber otro incremento que ha sido desdoblado, por eso ahora lo que han sido los primeros días de septiembre y el otro en octubre. Y enseguida hablamos con la gente. El boleto de transporte urbano de pasajeros pasó a costar 16,80 desde este domingo. En octubre volverá a subir dos pesos más. La oposición en el consejo criticó el golpe al bolsillo por parte del Ejecutivo Municipal. Nosotros rechazamos tajantemente esta decisión del Ejecutivo Municipal, exclusiva del Ejecutivo Municipal, a partir de la delegación de esta potestad por parte del entente de la alianza entre el Frente Progresista y el PRO en el Consejo Municipal, que le delegaron a la Intendente esta posibilidad, y que significa, representa un aumento del 218% en menos de tres años. Este tiene que ver con dos situaciones, la política económica del Gobierno Nacional y la política de transporte del Gobierno Local, del Gobierno de Mónica Fein, en alianza con los empresarios y en alianza con el PRO, que hace que todos los aumentos de insumos del sistema y además del retiro de subsidios del Gobierno de Macri, sean descargados sobre la espalda del usuario. Bueno, particularmente con el nuevo plio de transporte, o ese engendro al que llaman nuevo plio, evidentemente una de las exigencias de las empresas adjudicatarias del servicio, el cacique particularmente, para venir a prestar el servicio, era que el boleto llegue a estos precios para poder empezar a hablar, la incorporación gradual de nuevos coches y demás cuestiones. Los concejales coinciden en que no es casualidad que el aumento se dé en la misma semana en que la Intendente dio a conocer el nuevo sistema de transporte con nuevos empresarios. El nuevo sistema, con toda su diagramación, con todas las nuevas unidades, con todas las bondades que supuestamente tiene, se va a aplicar recién en el segundo semestre del año 2019, o casualidad después de las elecciones locales, es decir, que no podremos evaluarlo, la población no podrá evaluar en las urnas ese desempeño, y bueno, los empresarios para prenderse en esa movida del martes, requerían, entre otras cosas, incumplir con parte del pliego, de ahí esa supuesta progresividad, y por otra parte un boleto a este precio. Y básicamente lo que va a suceder es lo que viene sucediendo, lamentablemente, en Rosario hace mucho tiempo, que es que el costo de la tarifa se recuesta permanentemente en el usuario, y el servicio de transporte no va a mejorar, y lejos de eso, lo que va a suceder es que el transporte va a empeorar, y la gente, el ciudadano de pie, el usuario, se va a terminar bajando, y van a seguir incrementando la tarifa del transporte.